entonces como les decía Markdown engloba estos ya cuatro lenguajes que es Python, R, Julia y Observable puede dar outputs como HTML, PDF, Word, EPUBs puede generar presentaciones que es también una parte que vamos a ver con JavaScript y todo lo que ya sabías de R Markdown, Latex HTML, JavaScript lo puedes utilizar para incluso hacer mejores trabajos en cuarto y también con cuarto puedes jalar Shiny, entonces digamos que cuarto es la intersección entre todo lo que ya existe en RStudio para hacerlo en un solo documento que es un archivo .qmd entonces ahorita vamos a trabajar directamente en RStudio en esta presentación van a ir viendo las instrucciones y las instrucciones digamos que no van a estar de una manera a veces van a ser truculentas para que ustedes puedan ver qué pasa si te equivocas en cuarto ya que tiene un sistema de interfaz gráfica la nueva ventana de ahorita les voy a enseñar la nueva pestaña de RStudio en la cual si te equivocas automáticamente ya te te sugiere en qué te estás equivocando y cuál podría ser la solución entonces lo primero que vamos a hacer es generar un HTML y ahorita nos vamos a ir a primero a RStudio vamos a elegir el output de HTML y vamos a cambiar la previsualización al viewer entonces voy a hacer esos pasos abro mi RStudio en RStudio nada más de rapidísimo usualmente en tools una de las cosas que podemos generar es que nunca nos guarde el workspace anterior para esto para que tengamos cada vez que abramos un RStudio lo abra limpio aquí quitarle que vuelva a poner la R data que se había quedado en cuanto al código podemos generar estos en display los paréntesis de rainbow estos son muy útiles a la hora de tener muchas funciones en las cuales tenemos muchos corchetes muchos paréntesis y en pandayout como último podemos añadir columnas entonces podemos tener dos códigos que estamos editando a la vez y con eso por ejemplo aquí yo tengo uno tengo un R script pero si yo quiero abrir por ejemplo un cuarto un cuarto bueno que es el archivo cuarto ah se atrevó ah está aquí este me voy a new file o directamente en la ventana en la ventana file aquí tenemos toda la gama de opciones que existen si se dan cuenta antes teníamos R notebook R markdown de aquí para abajo entonces lo nuevo son estas dos cuarto document y cuarto presentation en cuarto document le vamos a dar clic o enter y vamos a generar un nuevo archivo vamos a poner este dummy report y aquí y aquí le vamos a elegir html aquí podemos sacar tres tres outputs que son html pdf y word más adelante vamos a ver el de presentaciones le vamos a en create y vamos a tener este entonces lo bonito de la nueva interfaz aquí porque ah claro si entonces aquí podemos tener ya en una terminal en otro este todas mis mis ventanas de history connection plots y todo esto lo puedo modificar en tools como se están viendo mi pan layout vale entonces voy a remover esa columna nada más para que lo tengan entonces voy a hacer el nuevo new file cuarto document html y eso nos crea el archivo qmd el que les decía que es de cuarto entonces aquí nos dice unas pequeñas una pequeña introducción de cómo podemos ocupar los chunks y aquí a diferencia de rmarkdown en rmarkdown por ejemplo podemos poner aquí las opciones de los chunks aquí también lo podemos hacer pero aquí tiene sus ventajas tener esta anotación para los chunks entonces esta es como una de las principales diferencias ahora una de las cosas nuevas en el rstudio más actualizado es que tenemos el editor visual y el editor desde código que es el que ya se conocía desde hace mucho tiempo entonces aquí podemos tiene sus ventajas ocupar el editor de código de manera tradicional y tiene también sus ventajas ocupar el editor de código visual vamos a ver una de las instrucciones que decía este es cambiar la previsualización al viewer y eso lo vamos a hacer aquí como en el engrane y le vamos a dar preview en viewer pan esto para que todo lo que vayamos haciendo lo veamos en la misma ventana de rstudio y no nos genere nuevas ventanas entonces aquí podemos por ejemplo voy a empezar con mi primer header si recuerdan la anotación de rmcdm con el símbolo de de gato podemos generar headers o títulos y subtítulos y de esta manera organizar nuestro nuestro dataset entonces si le damos render lo vamos a guardar como dummy report nos va a generar nuestro nuestro output aquí en nuestro nuestra ventana de viewer entonces aquí podemos ir viendo cómo se va se va modificando nuestro archivo entonces ya que generamos nuestro nuestro archivo ahora vamos a agregarle cositas aquí agarré este código que ya había en el libro de para este para este curso ese me parece que es la parte que que dio Laura o Yalvin pero ese es el dataset de este las pbms de 4k entonces vamos a copiar todo este chunk y lo vamos a pegar en nuestro en nuestro archivo en esta manera lo vamos a hacer desde source ese chunk donde lo encontramos ah está en la presentación perdón en el híjole no tengo el chat pero es que por ejemplo en la esta me equivoqué en el pad entonces este se los puse en el chat antes de que me saliera la primera vez pero es esta página igual si alguien la pudiese copiar y pegar por ahí entonces aquí está este el material de las presentaciones y más adelante ya va a salir renderizado en en el libro entonces aquí están los chunks que deben de copiar creo que ya funciona en el libro si quieren actualizarlo al parecer ya están ahí las diapositivas ah perfecto si es cierto ahí está si entonces aquí pueden este ir entonces aquí lo copian y ya este chunk es el que pegan desde source porque si lo pegan desde el editor visual por ejemplo voy a borrar un nuevo esto como no tiene este la anotación digamos en el editor visual tienes que escribir de de manera común y ya en source debes de escribir ya este con con este y de manera de código entonces hacer esto en el visual pues si nos va a generar errores si queremos insertarlo como como código lo hacemos de esta manera para que reconozca estas tres comillas y el símbolo del corchet tr como un chunk sale entonces aquí podemos ponerle algo muy este muy que nos va a ahorrar mucho tiempo más adelante para escribir textos es ponerle un label a tu a tu chunk entonces en este el label de mi chunk va a ser load data es como el nombre de ese chunk para que me sirve esto para yo después referirme a ese chunk conforme vaya avanzando en el texto como si lo hiciera citas que sigo escribiendo y quiera citar este chunk dentro de mi archivo lo puedo hacer y ya nada más el usuario con un clic puede llegar a este chunk este este flag de message igual a false si se dan cuenta false ahora es al menos en esta es de no es cierto en todos los chunks de cuarto van a ser con minúsculas en rmarkdown si se acuerdan todos los chunks por ejemplo eran con mayúsculas todas las opciones de los chunks y lo que cambia en el cuarto es que ya son con minúsculas y aquí puedo agregar la cantidad de de opciones que yo desee aquí las tengo todas incluso tengo más que las que tenía con con rmarkdown en fin entonces vamos a primero cargar esto vamos a ponerle cargar paqueterías y esto le vamos a dar render cargar paqueterías nos deben cargar archivos entonces esto lo está renderizando y en el viewer ahorita que termine vamos a poder ver ya como se cargaron estos estos pvmcs y estos pvmcs ya van a estar digamos en mi ambiente del archivo ya van a estar listos para poderle hacer lo que quieran entonces ya está mi primer header cargar paqueterías y ya tengo mi mi código código listo para mi html entonces otra cosita que podemos hacer aquí en el yaml en el yaml podemos hacer todo lo que podíamos hacer en r mazda entonces podemos agregarle quien es el autor la fecha entonces aquí ustedes también le pueden poner autor otra de las cosas y pueden hacer más adelante la vamos a ver el siguiente ejercicio es vamos a modificar el yaml para agregar el flag code link igual a true vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a escribir texto para citar los datos utilizados vamos a ocupar este link entonces vamos voy a abrir otra ventana entonces de aquí son de donde vienen los pvmc 4k entonces vamos a citar este artículo para citar esos datos que metimos y también vamos a agregar el code link igual a true para hacer eso tenemos que darle un poquito de formato lo vamos a modificar entonces vamos a darle html dos puntos code hay code link igual a true sale es el primer cambio que vamos a hacer el segundo es que vamos a poner estos datos que vienen de aquí sale entonces una manera muy sencilla que tiene cuarto con su editor visual es de agregar citas mande perdón dicen en el chat que si puedes hacer un poco más grande la letra ah claro que si voy voy entonces recuerden cambiamos el formato le agregamos code link igual a true este vamos a generar citas entonces para para agregar una cita usualmente en el camino en rmarkdown era generar un archivo punto vip y en ese archivo punto vip ibas agregando todas las citas que querías y en el jambol le ponías de donde iban a hacer tus biografías más bien tus bibliografías con cuarto es muy sencillo nos vamos a la línea donde querramos poner la cita le damos insertar y le damos citation aquí yo no en esta máquina no tengo sotero pero si tienen sotero automáticamente este aquí lo reconoce y tal cual nada más le dan click al artículo que quieran agregar de sotero y te lo agrega a un archivo que crea automáticamente que es punto vip en este caso como no tengo eso voy a pegar el doy todo este este link o simplemente el último id este tal cual lo pego aquí y automáticamente me encuentra el artículo de insertar la referencia perdóname ah es aquí mira te vas ahorita estábamos en source te vas al editor visual y aquí le das insertar y en insertar le das a citar ah ok gracias ajá y ajá entonces aquí automáticamente me generó ya la cita y si se dan cuenta arriba automáticamente ya me agregó en el jamol la bibliografía y el archivo de referencias en ese archivo de referencias automáticamente todas las referencias que vaya insertando donde yo quiera las voy agregando ahí entonces si a esto le doy renderizar vamos a ver dos cambios el primer cambio que hicimos fue code link igual a true y el segundo cambio que hicimos fue poner una referencia y ahorita esperemos cargue esto va a ser lo lo un poco tardado este pero parece que ya ya está terminando listo no entonces ah también le agregué el autor yo te dice quién es el autor primer header cargar archivos estos datos provienen de aquí te pone la cita si le das este nada más pasas el cursor te dice exactamente el artículo incluso está el doy si te vas a las referencias te las organizas si te vienes más te las organizas por orden alfabético y otra cosa muy interesante si quieres enseñar código es que simplemente con pasar el cursor al dar esta instrucción de code link igual a true al pasar el cursor por ahí si le das click por ejemplo esta función le voy a dar click y me va a abrir la página con su documentación y lo mismo pasaría con otros que por ejemplo esta read discount me abre su documentación y así este cuando compartas un archivo ya el usuario puede ir viendo qué es cada función entonces esto lo puede hacer a través de esta de esta de esta modificación en el YAMO hasta aquí alguna duda y entonces lo que sigue es vamos a copiar este chunk yo solo por si les pasa a los demás cuando le cuando estás ahí en cuarto ahí justo ahí arriba en visual no en source en source perdóname ajá ajá ahí cuando le cambiamos a code link true a mí me estaba pidiendo que en formato le pusiera el html porque si no me marcaba error ahí en la línea 3 ah ok sí ajá formato y después este el formato html y después code link ajá pero yo lo tengo un poquito distinto y no quería correr bueno más bien lo tengo igual pero si en la si en la línea 3 no le pongo html no quiere no quiere cargar no hace nada marca error oh órale entonces este te lo reconoce así este después de formato y tal cual html ajá y luego o sea la línea 3 4 y 5 las tenía igual que tú y no funcionaban pero cuando a la línea 3 le escribí html ya quiso correr oh y pero si te reconoció esta de code link sí 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 ah ok ok ah no no sabría por qué este sí no sé esa parte pero igual inténtenle si no les da de esta manera inténtenle de la otra forma muchas gracias vale entonces vamos a pegar el siguiente chunk que es cambiar la el nombre de los genes entonces aquí nada más agregué un nuevo nueva opción de chunk que fue que me elimine los warnings que me elimine los mensajes y se va a llamar este chunk gen annotation entonces aquí lo que hacemos es lo que se ha visto en las clases pasadas con Jalvil y Laura para cambiar los IDs de los de los genes entonces este chunk lo lo metemos le damos render mientras renderiza voy a pasar al siguiente ejercicio vamos a hacer nuestra primera tabla si bien este híjole no puedo ver las reacciones en de voy a poner este si ponía en manita arriba si han hecho tablas en en rmarkdown pero si no existen muchas formas no este una es a través de una paquetería que se llama cable o ah no de caniter la función cable perdón entonces puedes ocupar estas mismas funciones que ya utilizabas en rmarkdown para hacer tablas entonces como esta ya es una pues vieja conocida y si no la conocían este pueden pueden checar en el libro de rmarkdown cookbook o sea todo 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 lo que ya se viene de rmarkdown se ocupa también en cuarto entonces este aquí les voy a presentar una nueva forma de hacer una tabla que es con la paquetería gt y este gt este pues fue básicamente generada por proposit por rstudio y entonces que la la ventaja de este tipo de tablas que la puedes hacer de esta manera puedes ponerle subheaders subheaders de subcolumnas o de este meter ambas dos tablas distintas dentro de la misma tabla y le puedes poner pies de figura entonces puedes tener este objeto gt dentro de cuarto y esa es la que vamos a hacer ahorita después de esto lo que acaba de renderizar este vamos a nuestra primera tabla para hacer esto aquí vamos a tener una tarea la primera es cómo hacemos este hipervínculo esto vamos a pegarlo tal cual en nuestro en nuestro html y también vamos a pegar tal cual este chunk sale entonces primero voy a pegar este desde la parte de source y después voy a pegar el chunk y vale ok y sigue haciendo la renderización entonces aquí si se dan cuenta hay un nuevo opción del chunk que se llama tbl cap el cual nos da el nombre de la le podemos poner el nombre de la tabla le vamos a poner label y como es una tabla vamos a empezar con tbl con esta nomenclatura tbl adelante vamos a ver la nomenclatura cuando son figuras esto es muy útil lo vamos a ver más adelante para hacer referencia esta tabla en cualquier parte de nuestro texto y vamos a colocar un output location que se llama slide que se van a dar cuenta que en html en este archivo no va a servir para nada pero más adelante van a ver la magia cuando cambiemos de un tipo de archivo a otro tipo de archivo entonces aquí ya cambió nuestro html después de renderizar el segundo chunk se ve de esta manera en el cual cambiamos los id y también sacamos los empty drops entonces tenemos al final los archivos que es los empty drops y los pvmcs y con esta tabla para hacerle el impervínculo que tenemos de table one en vez de ponerle table one vamos a irnos al editor visual y le vamos a decir este table one si quiero que se llame table one pero en realidad sea este si yo le doy este símbolo que es este este pues no me acuerdo como se llama podemos aquí insertar lo que queramos este código de julia python r listas headers tablas pero este table se refiere a una tabla desde cero si queremos hacer una tabla desde cero le podemos hacer una cita pero aquí le vamos a dar una cross referencia también podemos poner emojis símbolos este podemos formatear la línea como la querramos código crudo no código de latex la yaml bash graph vis rcpp está entonces se dan cuenta que con esto podemos agregar todas estas opciones desde el editor visual entonces aquí lo que vamos a hacer va a hacer una cross referencia y aquí nos dice todo lo que ya existe entonces tenemos una tabla que se llama tvl p1 le vamos a dar click le vamos a dar insertar y listo ya tenemos ahí creo referenciada nuestra tabla que va a salir el output justo por acá abajo y le vamos a dar render entonces lo de la tabla funciona de esta manera aquí hacemos un data frame nuestros empty drops y nada más agarramos del 1 al 20 esto agarramos los primeros aquí agarrar 10 deben ser 20 agarrar los primeros 20 y usamos la función gt hasta aquí ya puedes generar una tabla pero si continúas con las opciones de gt aquí le pongo el header a la tabla le pongo un título y un subtítulo y de ahí pueden seguir con la documentación que más adelante les pongo el link en el slack de gt haciendo todo el tipo de de tablas que que pueden explorar aquí de colores y formas entonces esto lo vamos a renderizar ¿cómo aparece ese símbolo? el de el de el que puse para insertar este sí ah este es este que está creo que parece shift 7 me parece que usualmente es shift 7 y a partir de aquí puedes este en cross referencia ok y aquí por ejemplo es lo bueno de ponerle label a los chunks aquí ya me reconoció que hay una tabla en un chunk y aquí lo doy insertar y entonces ya me va a hacer referencia al output de este chunk disculpa ya lo pasé en render pero en el en el visualizador me salen las opciones de cuando fui cargando las bibliotecas cuando cargó de player cuando cargó gt no sé si eso se puede quitar o es normal que salga ah claro este más bien para quitar eso aquí igual y me faltó message false ok ajá sí cierto igual y sí también tal vez me salga eso entonces con message igual a false evitas que te salgan esos este esos 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 mensajes ok gracias sí también puedes usar warning a veces es este un poco si estás seguro de tu código también puedes ocupar warning igual a false si ya sabes que tu código está bien no porque a veces el warning nos da como que una pista de lo que algo algo que o sea que tu código jala pero tiene ciertos este errores por ahí por si sabes que está bien también le puedes dar warning false para evitar cualquier otro mensaje que pueda salir por ahí ok gracias sí entonces en lo que carga vamos al siguiente que va a ser nuestra tabla se va a ver algo así este nos va aquí le pusimos el primer este es el el nombre que le dimos en table cap que fue este esta opción de 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 chunk el table 1 es porque es la primera tabla que reconoce entre más tablas vayamos agregando table 2 table 3 4 5 6 7 y las voy ordenando de esa manera el título del table del table cap el título que le dimos en gt y el subtítulo que le dimos entonces esto nos lo arregla así en una sola fila sin necesidad de que el formato se vea afectado no el de los demás formatos entonces lo que sigue es nuestro primer plot en en cuarto para este agarré un este un código que estaba también en en el en el libro este es para ver el la la este tamaño de librerías entonces vamos a copiar tal cual este chunk y en lo que cargue eso nos vamos a source y le vamos a poner un header entonces aquí si se dan cuenta tengo en vez de table o tbl cap tengo fig cap y aquí le pongo el título de mi figura en label en vez de ocupar tbl voy a ocupar fig eso es muy importante para que me lo reconozca para hacer las cross referencias al ponerle fig automáticamente me lo va a reconocer como una figura y eso le va a dar como que nombre bueno automático de figura 1 figura 2 sucesivamente como vayan apareciendo las figuras en nuestros chunks algo muy relevante que también se podía hacer en en RStudio es de que a la figura la podemos este modificar su grosor altura podemos ponerle subtítulos podemos alinearla este podemos este ver la localización de su de su nombre entonces se le pueden hacer muchísimas cosas dependiendo lo que tú quieras con tu figura entonces aquí nada más para que vean este nuestro output y si tenía razón al dejar este el message en o sea si no le pongo nada message va a estar en true ¿no? si tengo que poner false para que no me salgan estas estos mensajes de D player y de GT entonces este nuestro table 1 si le doy click me manda directamente a la tabla eso es lo bueno de estas cross referencias así el usuario puede ir con un click a lo que necesita entonces aquí ya tengo las primeras los outliers de las primeras 20 células esto como un ejemplo nada más entonces aquí este lo que vamos a hacer es este seguimos poniendo el output location igual a slide que en este html no va a generar absolutamente nada pero más adelante va a ser muy este nos va a ahorrar mucho tiempo entonces aquí lo que hacemos es de nuevo renderizar y en lo que está renderizando también les quiero hablar de esto ¿no? aquí les puse un unos numeritos uno dos tres entonces este usualmente lo que también pueden hacer si quieren enseñar código es poner su chunk y poner abajo una lista con los números de esa manera ya pueden digamos ir como lo pueden poner directamente aquí claro estimar factores de normalización el tamaño de las librerías y el plot pero también lo pueden publicar de esa manera visto que lo ocupan mucho en los foros de cuarto que así muestran su código o con las cosas que hicieron en Python en Julia y en R entonces es como yo creo como una este costumbre que están agarrando de ir documentando así su código entonces ya por ejemplo estas dos últimas dos líneas que si bien son 11 y 12 o son dos líneas distintas pero tienen la misma función ¿no? que en realidad es el punto 3 que es el plot esto nada más como este dato y nuestro plot que vamos a tener se va a ver así que es la parte de estimar la librería y el tamaño y esta es la que vamos a tener ¿no? y también vamos a tener una ahorita vamos a ver cómo poner la cross referencia para tener el impervínculo a la figura 1 entonces sigue anotando disculpa el mío bueno ya terminó pero nada más me salió el puro header calculando el tamaño de las librerías el de las 79 oh este tal cual ¿lo tienes este? ajá lo copié de la presentación oh este no te salió ningún error otra vez no no me marcó ningún error oh está raro este o a ver ahorita que que jale en el mío se supone que debería salir bien pero este si gusta checamos al final porque ahorita no sé cómo de hecho ni siquiera sé cómo dejar de compartir pantalla porque no me sale la opción este entonces eso es lo que podemos hacer ¿no? ya que tengamos renderizado nuestro nuestro archivo hay muchas opciones que podemos hacer en en visual se acuerdan que por ejemplo en en rmarkdown si queríamos generar una imagen simplemente le poníamos símbolo de interrogación este estos cuadritos y unos paréntesis y esos paréntesis poníamos el pad de lo de donde estaba alguna imagen o el link a una imagen ¿no? o aquí le va a poner este homero entonces nada más copiaba el el link y se lo ponía ahí listo ahí no creo que si no va a salir necesito que sea al final jp creo que si le das a abrir imagen en una siguiente pestaña ya se puede copiar como png open image in next tab o una cosa así clic derecho open image in new tab oh ah perfecto a ver si a ver si así no este pero bueno ese es el punto aquí puede poner las imágenes de esta manera o irse al editor visual y tal cual le quiero agregar una imagen ahí le ponen el url tal cual y se las agrega automáticamente en el caso de que tengan ya la imagen hecha en su en sus en sus este pues aquí ya me la agregó automáticamente pero aquí ya me hizo un relajo si tiene razón aquí hay algo raro calculando también de las librerías no me lo reconoció bueno en el mío con la tercera vez o bueno cuando le metí la figura de homero simpson ya jaló ah ok ok si algo algo no sé qué pasó aquí este shock no me lo si aquí recuerden el símbolo que debe ser aquí es es gato y el símbolo de or y aquí me lo puso muy raro si no sé qué ha pasado aquí pero ahora sí ya me lo agarra ahora sí bueno entonces aquí deberíamos tener el plot este para ahorrar tiempo y ya terminar bueno no terminar sino pasar al siguiente tema es ya tengo un html en el cual ya tengo como que todo descrito bien y qué pasa si el yaml lo cambio el output en vez de html a reveals js y también le agrego ese reveals js algo que se llama chalkboard igual a true entonces vamos a hacer eso en nuestro source entonces primero vamos a cambiar este html por reveal js aquí este ya no lo lo da como hay como era chalkboard vamos a hacer ese primer cambio el formato le vamos a dar reveal creo que es sin la s si es sin la s perdón es reveal js chalkboard y en automático el markdown nos está diciendo que tiene que recargar porque acabo de cambiar todo el formato entonces con esto le doy reload now y ahora tengo este el mismo archivo pero si recuerdan tenía unos unas opciones de chunk que no estaban este digamos que no servían para nada en en nuestro html pero si esto ahora le damos render para que renderice este lo que va a hacer es el archivo html que teníamos automáticamente lo va a convertir a un archivo de presentación que está hecho en javascript que también es un html entonces pero es una manera rápida de hacerlo de volada y también agregamos la opción chalkboard esto es muy relevante también a la hora de que les pueda servir como una herramienta para dar dar clases puesto que nos permite sacar un pizarrón y nos permite rayar nuestras diapositivas y estas diapositivas claro se pueden hacer mucho más dinámicas se puede meter animaciones el texto lo podemos hacer transiciones podemos hacer listas dinámicas entonces en lo que jala vamos este a ver lo último antes de que sean las 10 aquí vamos a este hipervínculo que se llama cuarto journals le damos a dar click y nos va a llevar a un repositorio en github donde tenemos ya este templados de revistas que podemos usar en cuarto y estas van a renderizar en pdf por eso era lo importante del text live entonces vamos a agarrar por ejemplo esta del savior en lo que está renderizando y nos vamos a ir a mi terminal aquí en mi terminal le vamos a pegar tal cual el código de cuarto use template y le vamos a dar enter y aquí me va a decir que si le creo a los autores de este templado yo le digo que simón le voy a dar un directorio le voy a poner super paper y ya me genero todos los archivos que necesito para poder generar este un templado entonces se cuenta que ya tenía un html antes ahora me lo transformó a presentación entonces este es mi primer header aquí estoy cargando los archivos aquí estoy cambiando el nombre aquí otra cosa relevante es que me eliminó todo el código y me lo eliminó porque automáticamente tiene esa opción por default si le pongo execute echo echo igual a true entonces ya ahora si me va a acceder todo el código mientras está digamos que en false ocultando todo el código esto puede ser útil si por ejemplo lo que tú quieres nada más es mostrar el resultado de tus análisis como por ejemplo la tabla el gráfico por ejemplo aquí que la tabla es demasiado grande vamos a hacerle un último cambio en el header de cambiar nombres de los genes vamos a ir a source cambiar nombre de los genes y con este tipo de llaves le vamos a asignar un comportamiento a ese este a este tipo solamente esa diapositiva entonces aquí con punto y este con punto y scrollable con esto lo que hacemos es añadirle la una digamos una que no sé cómo se llama esto que nos permite cambiar de una posición a otra con eso con punto scrollable le añadimos eso a esa diapositiva y de esa manera ya podemos bajar hasta el último elemento de nuestra tabla o incluso si seguimos metiendo texto ¿cómo corrediste en la terminal el cuarto? fue de esta manera primero me fui a la página de cuarto templates aquí aquí agarra el artículo que más te llame la atención bueno la revista que más te llame la atención cabe destacar que también puedes generar tus propios templates y entonces como relativamente nuevos hay poquitos pero cada vez hay más issues en los cuales están requiriendo más y más templates oye ¿cómo lo instalo? porque me apareció en la terminal que no tengo instalado cuarto oh pero ¿tí puedes renderizar? sí he renderizado todo ah qué raro este en el en el chat pongo el error que sí sí porfa este ápulo y lo checamos ahorita que termine la la sesión perfecto gracias sí entonces este bueno esas son de las cosas que pueden hacer pueden hacer transiciones y un montón de cosas por por header cada header va a ser una diapositiva nueva entonces esta diapositiva nueva la podemos ir cambiando podemos ir cambiando el YAML ahora vamos a ver cómo se ve un YAML de un template en mi super paper abrimos la carpeta que que creé al descargar el template le vamos a abrir el el punto qmd si se dan cuenta el YAML ya es mucho más grande tiene muchísimas cositas y es el puro YAML entonces lo que sigue es todo el formato del del artículo con ejemplos entonces aquí nada más a manera de ejemplo y para terminar le voy a poner mi super paper aquí le voy a poner mi nombre aquí puedo poner este pues todo mi mi correo mi afiliación en esta parte este una footnote aquí todo el abstract aquí las keywords mi bibliografía que saben que automáticamente la puedo ir generando a partir del del editor visual que es aquí con insert citation y si tengo mi sotero ya con bibliotecas super bien definidas de artículos que necesito pues mucho más rápido la la cosa ¿no? de estar citando entonces esto nada más lo voy a renderizar esto este si su text live no está actualizado les va a generar este problema este entonces aquí empieza a renderizar todo en pdf esta es la parte como que más latosa en cuanto a a bibliotecas que deben de tener internamente ¿no? entonces ya les les imprime una una versión del saver y ahí ustedes aquí pueden modificar todo tal cual este y pues con esto terminamos y es para que no no este no se atrasen al café porque sigue sigue todo lo de git y lo de git también les va a ayudar bastante entonces esta es una manera como pueden hacer un reporte en html ese reporte de html hacerlo en la presentación y como pueden descargar este ya templates de artículos para renderizarlos en pdf si bien si quieren aprender más este vayan literalmente al cuarto y ahí es inmenso ¿no? entonces también tienes sus cositas para python tus cositas para julia pueden hacer la parte de los libros en una hora sería este demasiado decirles todo ¿no? entonces vayan a todo el material que existe pueden ir a los cuartos a Post Connect ¿pudieran poner dentro de la presentación esto último que hiciste porque ahí sí ya no pude? ah sí 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 lo de lo de agregar el scrollable no ese sí pude el último el de mi super paper eso es lo que ya no pude ah mi super paper ah claro que sí 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 tal cual fue este poner este este comando cuarto just template el nombre del template pero sí ahorita si gustas ahorita pongo las instrucciones tal cual gracias gracias Gracias.